Corren malos tiempos Con el agobio y el trabajo terminamos estresados Cuando llegamos a casa no hay quien pare a nuestro lado Los que están de los nervios se tienen que medicar Acuden a psiquiatras para su tranquilidad Pero mejor que cien pastillas hay un divino remedio La solución está en el once veintiocho de Mateo Vengan a mí los cansados, que vengan los trabajados Y yo les haré descansar Si me alejo de Jesús apenas puedo dormir Los nervios y el estrés se apoderan de mí Pero si me arrimo a él se calma mi tempestad Porque el que tiene a Jesús tiene la tranquilidad 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 La gente se deprime por un problema mental Esta vida moderna no les deja sosegar Sé de gente que se agobia por problemas familiares Por eso van a la farmacia en busca de tranquilizantes A otros el insomnio no les deja de dormir Y los hipocondriacos piensan que van a morir Pero lo voy a repetir por si antes no has estado atento La solución está en el 1128 de Mateo Vengan a mí los cansados, que vengan los trabajados Y yo les haré descansar Si me alegro de Jesús, apenas puedo dormir Los nervios y el estrés se apoderan de mí Pero si me arrimo a Él, se calma mi tempestad Porque el que tiene a Jesús, tiene la tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, grito da tranquilidad Tran, 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 tran Yo no quiero pastillas Tran, 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 tran Jesús me tranquiliza Tran, 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 tran Él me da tranquilidad Tran, 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 tran En un sitio ser relajante Tran, 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 tran Él me da tranquilidad Tran, 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 tran Tran, 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 tranquilidad Y toda tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad